¡Hola, Yusetes! ¡Muy buenos días! Buenas noches, buenas tardes Acabo de desayunar, son casi las 11 de la mañana, sí, estoy en ese plan Yo no sé qué me pasa últimamente, que tengo una gandulería que no es normal, de verdad, no es normal Sí que es cierto, habéis no ido al gimnasio, obviamente, estoy aquí Y yo no sé qué le pasa a las queis, que no empecé a funcionar, voy a darle Se me ha caído el lazo de su cabello, más que ponerlo, es el de suelo Que me he quedado porque tengo que grabaros el vídeo, como os dije, en el blog anterior de la colaboración esta que tengo Y entonces voy a mirar todo bien, y voy a organizarme, y a ver si por lo menos esta tarde lo dejo grabado Tengo que editaros el blog más, que grabé ayer, esto, por más que le he puesto aquí celo y tal, no se lo voy a poner Y voy a editarlo, y tengo que terminar mi entrenamiento O sea, que tengo un follo A ver si no voy a romper la piña, de tanto quiero apretar nomás Tu teléfono se va a caer otra vez Voy a ir a ver qué le pasa a la Kate Y a ver lo que digas ahora Y nada, entonces es que voy a aprovechar para hacer todas esas cositas Que son tan necesarias Y anoche vi, que tengo varios correos electrónicos también, que tengo que mirar ahora mismo Es que uno de ellos es un poco urgente Así es que miña está hoy en plan, que no quiero más que callas Es que se ve que tiene que hacer buen día Voy a ponerme Y ya está Esto de bloguear todos los días tiene su punto Hay partes que me gustan porque soy mi mayor seguidora Me gusta ver luego lo que grabo Sobre todo si son así vídeos así en familia Como cuando lo del árbol Que por cierto, os ha encantado ese vídeo Es que mejor el bizcocho porque así no tomo café Pero lo tomo ahora Os ha encantado ese vídeo La verdad es que no lo pasamos genial Era mucho más largo Luego me he dado cuenta también Como yo me gustaba ver mis propios vídeos Que os puse demasiado la cámara, demasiado rápida La tela que he puesto más flojita O incluso haber dejado algunos clips reales Y algunas veces dudo entre poner tramos de cámara rápida O dejar pequeños críos A lo mejor 7 o 8 segundos De diferentes escenas Y que yo casi que soy más partidaria de eso Que poner las cámaras rápidas Bueno, ahí me vi Luego soy la mayor crítica Claro, es que vamos a ver si yo no veo No es lo mismo cuando lo estoy editando Que tumbarme tranquilamente y ver el vídeo Si yo no lo veo de esa forma el vídeo Yo no puedo Es ahí donde me doy cuenta de los errores También Entonces me muero un montón Porque cuando llega por la noche Cuando me voy a acostar Cuando lo veo digo Venga, ahora toca el vídeo Y entonces me muero un montón Eso y está bloqueando todos los días Luego momentos Como por ejemplo esta mañana Que digo Buah, digo sí Hoy yo creo que no voy a salir de casa Voy a estar aquí Y digo Va a ser un poco aburrido Pero luego me acuerdo De que la semana pasada Por ejemplo Estuve unos días Que fue un poco aburrido Y luego Y luego Pues no sé Siempre sacas chichas Siempre hay algo Que hay que ir a hacer Ver o compartir Déjame que tengo que terminar Unas cosas Y ya nos pusimos a las 8 y algo Y a ver si me pongo Porque quiero mirarlo Del rollo de las sudaderas Ya diría Me tiene dos bolsas de ropa Que tengo que mirarlas también Así que Que se me acumulan las faenas Luego Me mando un mensaje Una de las chicas Que yo entreno Que ayer Estuvimos en la gimnasia Como os dije Parecía eso Un circo Madre mía La de gente que había Y me mando una foto Y dice Mira Está hoy súper vacío Pues mañana Que quiero ir Que festivo Acordaros que va a haber Más gente Macho Me organizo mal Tenía que haber sido al revés Hoy haber ido Y mañana haber faltado Pero bueno Voy Que le doy aquí a la lengua Y no hago nada Está el cielo Así como en un capote A ello No sé ni si se da lluvia Voy a ello No sé ni si se da lluvia Que vienes a verme Que haces dos horas en la calle ¡Dos horas en la calle! ¿Hueles a calle? Hay que peinarte Hay que lavarte los ojos Hay que echarte colonia Y hay que ponerte tu traje ¿Qué haces por ahí? ¿Eh? ¿Qué haces por ahí? ¡Madre mía! ¡Que haces por ahí! ¡Juergas! ¡Ay! ¿Qué? Nunca vas a llevar mucho tiempo Porque no te vas tanto tiempo fuera ¿Por qué no llevas tanto tiempo fuera? ¡Ay! ¡Una y media! Está mirando lo de los productos De verdad Madre mía Yo tengo un problema bastante grave Con el tema de la vocalización Es que mis clientes Quiero ser parte del culo conmigo Vamos a ver Mirad Esto Y esto es un problema Pues un problema Porque cuando hablo de alguna marca Pues no es plan Vamos a ver Os digo como yo diría Que solamente ya lo he dicho Yes, style Tal cual Y me quedo así tan pancha Y la pronunciación es Yes, style Algo así Tengo que mirarlo bien Porque si no soy un caso Tendréis que mirar luego el vídeo Y un Lola Que es cuando lo haga Que vamos yo Es que me ocurre Y ya está Y es así Bueno que he estado mirando los productos Y es una pasada De verdad Todo lo que lleva estos productos Es una maravilla Yo tenía ganas de probarlos Probar productos de esta marca Porque son esos Son productos coreanos Y ya sabéis como son las coreanas Aparte el rollo este así de la belleza Y me ha llamado mucho la atención No sé cuál de ellos era Uno que lleva un 35% de arroz Y es así más para el tema también De las manchitas Y todo el rollo Me malo un montón Entonces esta otra mañana Con lo mismo Porque no sé si enfocaros el vídeo De forma de mostrar el producto Y ya está Bueno, probarlo Porque eso sí Yo quiero probarlo Ver las texturas Y todo el rollo O directamente probarlo Pero es que la realidad es Que es Un tónico Una limpieza Una crema de cara Un contorno de ojos Una especie de cero ¿Vale? Le dicen como ampolla Más bien Pero bueno Y lo otro era un ¿Cómo se dice? Un destop al sol Un protector solar ¿Vale? Entonces Voy a dar esto Que se va a ir palentando Es lo que os digo No lo sé Tampoco se va a ver mucho Las texturas en la cara Entonces Pero lo que pasa Que si yo me pongo delante Con mucho las texturas Y este rollo Pues muy bien Pero si ya tengo que estar Desmaquillándome Probando el producto Y os soy sincera Estas cosas Se las que os cuento Por aquí Por ahí Que no me he depilado Tengo que arreglar las cejas Y la bigotera Entonces ya pues El vídeo O sea Si lo muestro en mi cana Tengo que estar No llevo mucho Llevo un poquito Del contorno ¿No? O sea Tengo que quitarme La BB cream Que llevo Depilarme Aplicar menos Algún maquillaje O algo Y Ya está O sea Y volverme a maquillar Y dejar que se baje La rojez Y tengo que editar El blog más Que no lo he editado aún Yo creo que lo voy a probar En la mano Porque realmente Para ver que se sube rápido Una crema Y ver la textura Igualmente se muestra En la mano Luego Si que es cierto Voy a sacar hamburguesas Si que es cierto Si que es cierto Voy a sacar hamburguesas Si que es cierto Que Pero luego por aquí Es donde voy diciendo Lo que me encantan Los productos ¿Vale? Es que el tiempo está muy límite A mí me gusta primero probar Durante varias semanas Los productos ¿Vale? Y luego mostrarlos Pero Estamos Arreglándolo todo Sobre todo Para mandar a la marca Para tenerlo ok El día 12 O sea Tengo hasta el día 21 O sea que No lo sé Voy a ver Estoy hablando con Whatsapp Me han mandado un audio Bueno Voy a cocinar Vino Ignacio Estuvo haciendo aquí Unas cositas Paso mía Que se hacía como Dos horas en la calle Y creo que Que me deje estar Estupendísimo Y Y nada Bueno ya la viste Cuando vino Algunas alegrías Que pa' qué Voy a ver Que me dice Esta muchacha ¿Por qué me gusta tanto esta ventana? Como encender Dándose mañana A ir al gimnasio O sea Tengo con una gándula Y encima Un rollo gimnasio Esta semana Que pa' qué Y Porque no hay luz Ahora mismo Donde más luz hay En esta ventana El fondo no me mola Y es una luz Un poco ya como opaca Más Está nublado Solo hace un cuarto En invierno Ahora en diciembre Que por cierto Se conta alguna vez Que uno de mis meses Favoritos Por no decir Que yo creo Que es el quemar Es diciembre No sé por qué Es diciembre O sea Este tiempo de cara Para la navidad Más que los mismos Días de navidad No lo sé por qué Me es como Tranquilo Nostálgicos No sé Diabueños Todo el día Con el puto ordenador Estoy Madre mía Es que fijaros Mira Aquí tengo la luz Un poco más así Esa ventana Me la va tirando ya Lo que es el atardecer Mi dormitorio Mi dormitorio Ahora mismo no tiene luz Porque va bajando así Creo que está mía En el vestidor Digo me vengo aquí Pero es que no hay luz O sea Hay luz Pero Si estoy haciendo pruebas Con la cámara Ojo Oye A lo mejor me podría valer A ver Pues he editado el blog Y estoy ahora mismo Editando otro blog Oye no está tan malo Uy Que blanquinoza me hace Pues quizás A lo mejor podría hacerla No sé Pero si me lo pienso Lo hago Te voy a hacer rapidito A ver La luz es mejor Por la mañana Pero Oye pues pensaba Que se iba a ver peor No sé Voy a ver qué hago Voy a llamar a Ignacio A ver lo que le queda Porque si le queda Un buen rato Puedo hacerlo Si no A ver Estoy grabando brome De igual Pero si estoy grabando Ese estilo de vídeo Viene con la fogoneta O con este El ruido Los perros ladran O sea Las nubes se levantan Que quede un chaparrón Voy a llamar a Ignacio Y le pregunto Voy a hacerme un cafecito Acabo de parar La lavadora Y Que la van Unas A mí Mira viene Ignacio Y empieza a encender la tele A encender luces Y yo Estoy como Pues es oscura Sin sonidos Me gusta Oye Ay Que gustico Calenticas Que tenía vallas Estas blancas Todas ya Y digo Voy a poner una lavadora Solamente pues esto De blanco Le he dado Que casi la he desintegrado Con el agua bien caliente Me he puesto Y ya está Toallas Blanquitas Ay Y otra cosa Que me tenía que poner La sudada Y la tendría que mirar Pues estaba poniéndome La misma Que voy a empezar a editar Este mismo blog Que estéis viendo Acabo de descargar La tarjeta Y lo que he grabado Hasta ahora Lo he cargado ya El ordenador Yo para dejarlo editado Digo Ya hago eso mañana Se fue mañana Va a estar hecho Una jolía ¿Sabes qué pasa? Que como el otro gimnasio No lo abre A veces nada más O en el caso Es que hay muchísima gente Entonces no sé Voy a seguir Lo que yo he pensado Lo voy a hacer mañana Y mañana por la mañana Aprovecho Para hacer varias grabaciones Que tengo pendientes Lo que mismo Uno de Mercadius Puedo hacer también Yo si ya me lo dejo Esto es lo que yo Creo que voy a hacer Bueno Voy a hacer El cafecito 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 Tengo aquí Solo el café Me encanta el café Me encanta el café Esto Es Todos los días A las 5 Con Júlio Todo el día De verdad Es que no falla Que salga Haciendo un café Me encanta el café Soy una adicta al café A ver si pegamos El lazo a la chimenea Macho Que se ha caído Y le he dicho Ignacio Y A ver que estaría hoy también A ver alguna punchita O algo Para ponerlo Estaba editando El blog anterior No me mola mucho Porque como estaba allí Con el rollo del partido Salgo más que hablando De fútbol Lo que más ocupo Mi tiempo Tres horas Y ayer estaba más que partido 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 ¿Sabes qué pasa? Que no bronqué mucho Por la mañana Porque mi intención Era ayer por la tarde Haber ido a ver las luces Entonces me dejé Bastante Por grabar Porque dije Si no me voy a dar Una vuelta Por la tarde A ver las luces de navidad Pues si no Va a durar esto la vida ¿No? Pues al final Como no me fui Entre el que partido Duró mucho Y entre la lluvia Y toda la historia Pues Lo tuve Que termina De rellenar el vídeo Con lo que hacía Por la tarde Que era la intención ¿No? Y como fue Toda la tarde Pues eso Pues eso Pues ya me he dado cuenta En el vlog Que no hablo Lo voy a dar con Carlos Porque en la videollamada Creo que lo expliqué Le llegaba antes Lo que estábamos hablando Que el ver el partido Entonces claro Yo me adelantaba A si había gol O no había gol Entonces dice Ya hablamos luego Igual Y la verdad es que Ya no hablamos después Yo ya me leí con cosas Y ya pues No sé No hablamos No hablamos con ella Ay este bronce No sé cómo me ha quedado Porque este sí que está Resultando Casero Caserito Total Si es que La vida es así ¿No? No todos los días Los tenemos de muchas cosas Y mejor Mejor Por la semana que viene Tenemos una cita Porque tengo que ir a mirar Algo Algún detallito Así para noche buena Para Ignacio Ya le tengo una cosa Pero eso se lo voy a dar reyes Al final Si es como así No sé Se lo voy a dar reyes Lo he decidido así Entonces quiero mirar Algo para noche buena Detalles Detalles No es más Madre mía Está viendo hoy las noticias Por lo visto Ha subido No sé qué verdura He dicho Que estaba la semana Pasado a 80 céntimos Y esta semana Estaba a 3 euros y pico El kilo O sea Qué barbaridad El subidor Están diciendo Que es de las navidades Más caras ¿Os he contado Que he perdido Mi botella de agua? Sí lo he contado Sí Bueno eso es mi mayor anécdota Del día de hoy Que he perdido La botella de agua Tengo un cabreo macho Pues una botella rosa Súper cuqui Que me regaló el Adrián Y voy yo la pierdo O sea He llevado Botellas de estas De fombella Rellenadas De agua O sea Y no las pierdo Y luego voy Y pierdo eso Madre mía Qué rabia Bueno Voy a hacerme el café No las pierdo mirar todos esos clips que hay ahí mirar, 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 mirar aquí no están abiertos que se ve así con ese formato azul ¿vale? están dañados todos y esos que se ven así como una miniatura ¿vale? son formatos que son válidos o sea, hasta ahora mismo que son las 5 y media de la tarde hasta ahora mismo solamente tengo 3 y 2, 5, 6, 7 7 clips 7 clips porque os acabo de decir en el tránsito anterior que no lo sé si se ha quedado grabado que iba a editar hasta donde había hasta ahora grabado conforme lo he sacado no me... bueno, no puedo abrirlo son archivos que se han dañado el por qué ni puñaterida porque la verdad es que la primera vez que me pasa así es que voy a volcarlo todo en el Filmora y voy a ver cuánto ya hemos grabado ya los cuento suma y sigue el cabreo que tengo no es pequeño no es pequeño resulta que os voy a resumir lo siguiente en mi día el blog me va a quedar hecho una mierda lo sé, soy consciente de ello y eso, estoy súper cabreada la tarjetita mía de las narices vale, no sé por qué, acuento de qué que ya os he puesto un clip anterior que ese sí que ha salido tenía grabado un montón como a las 5 y pico de la tarde diferentes clips como a mí me gusta hacerlos, ¿no? pequeños clips de cuando me levanto me lavo la cara desayuno he hablado entre medias he podido salvar a algunos ¿vale? algunos he podido salvar, no me ha dejado que funcione porque sencillamente no funciona ¿por qué? no tengo ni idea lo que es peor es que me ha vuelto a ocurrir ¿vale? pues como a las 5 y pico de la tarde verá por descargar la tarjeta y entonces veo lo que ha ocurrido que es cuando se graba ese mini clip que os enseño todos los archivos que están hechos una mierda que se han salido a 4 o 5 ¿vale? partiendo de ahí no pasa nada vuelvo a grabar y vuelvo a contar lo que ya os había contado y ahora ya que son las 7 de la tarde acabo de despedir el blog os he estado enseñando la ropa de ropa de Adrián reorganizando cosas con el rollo de quitar pelusas con un pequeño crisis salvado repitiendo lo que os había contado me di cuenta que pasa absolutamente lo mismo que lo único que se ha grabado es yo quitando pelusas a un jersey o sea ¡ah! voy a pararlo y a mirar si lo que estoy grabando ahora mismo va bien espero que sea problema de la tarjeta la estoy formateando a tope voy a mirar si se está grabando esto sí se está grabando vale continuo que es tontería intentar meterme en el otro día porque lo que yo grabé mañana va a ser para el otro blog entonces pues voy a dejar el vídeo aquí me va a quedar un poco así a esa y ya está lo único que os quería contar que era a lo que lleva enfocado el título del vídeo era que este año el tema de la navidad lo vamos a hacer diferente ¿por qué diferente? porque todos los años que estoy contando con esta por tercera vez todos los años lo que hacemos es yo toda la vida he hecho nochebuena pues juguetes a los chiquillos y navidad o sea hay reyes cosas necesarias necesarias como puede ser pues una cartera o un pijama un pantalón un jersey un neceser un cepillo de dientes cosas así no necesarias que me toca comprarlas a mí entonces pues yo aprovechaba para que tuvieran algo en reyes y papá noel papá noel o sea terminamos cogiendo como estaba diciendo antes las costumbres mantenemos las españolas como son reyes y cogemos las americanas papá noel y claro en total que son dos pues hasta los 14 o 15 años lo hacía así hasta que llegó un momento y le dije ya está bien lo vamos a dejar como reyes y Carlos dije joder no vamos a cargar una tradición entonces empezamos a hacer a partir de ahí el amigo invisible que eran como 10 o 15 euros tenemos un detallito aquí los de la casa los cuatro y reyes pues nos hacíamos los regalos hasta que ya este año ya el año pasado decían que se les hacía pesado y este año han dicho es que claro me sabe mal que me regalen y no regalar total que me meto en un montón de dinero y claro tener en cuenta que tenemos que comprar a todos ha hecho un Natán a la novedad a la novedad a la novedad y a la novedad y a Adrián al otro son muchos regalos y ellos ellos entonces hemos dicho lo siguiente que vamos a hacer el amigo invisible para reyes y vamos a poner unos entre 20 o 30 euros lo que ellos quieren un poquito más alto yo me estoy adaptando a lo que ellos han marcado y ya está y vamos a tener regalos reyes nada más pero si que es verdad que yo por ejemplo papá noel todo eso lo vamos a hacer con el amigo invisible de que hay una aplicación muy chula por google así la hace carlos y es que metes todos los datos los correos electrónicos y ella lo hace aleatorio ¿vale? ella lo hace y a cada uno le manda su correo electrónico con su amigo invisible entonces nos queremos juntar para comer reyes y nos damos los regalos ¿vale? si todos tendremos un regalo y todos tendremos que comprar un regalo no nos va a costar mucho entonces papá noel nosotros lo que haremos es yo le regalaré a Ignacio Ignacio me regalará a mí reyes yo le regalaré a Ignacio Ignacio me regalará a mí más el regalo que me toque con el amigo invisible en reyes y en papá noel los que duerman aquí los que duerman aquí me refiero el año pasado Carlos no vivía aquí entonces le regalé a Adrián aparte del amigo invisible le hice un regalo a Adrián pero este año Carlos Nochebuena no va a estar se va a Mallorca le va a pasar Nochebuena en Mallorca como me sienta mal pero bueno a ver no pasa nada es algo muy normal pero no sé me hubiera gustado que hubiera estado ya está el año pasado vivía en Elche y vino Nochebuena para estar aquí Nochevieja para estar aquí y falló el día de reyes pero bueno como luego para el 20 y tantos de enero se volvió a casa para vivir se vino a vivir a casa otra vez entonces pues ya nos dimos los regalos pero si estuvo Nochebuena y Nochevieja o sea quiero decir a ver hasta ahora no ha faltado yo no he pasado ninguna Nochebuena ni Nochevieja con ellos solamente una que fue Nochebuena y fue algo un poco más superior a mí que no fue fue decisión propia pero un poco como obligada entre comillas es la única entonces para mí es la primera Navidad que no está en Nochebuena Nochevieja cuando ya has tenido unas cuantas que no están como me ha pasado con Jonathan pues a lo mejor ya te terminas adaptando ¿no? ¿qué vas a hacer? pero pues es la primera entonces pues me fastidia un poco también no entiendo que quiera pasarlo fuera así que es eso y nada entonces Nochebuena pues estará aquí Adrián pues si le hago un regalo un detalle a Ignacio pues le tengo un detalle también a Adrián y si Carlos Suga está aquí durmiendo pues igual ese ha sido el rollo que se metió ¿vale? he estado regalando los jerseys he estado mirando la ropa de Adrián que no le viene enseñándoles una chaqueta de moto que voy a poner en menta por Vinted que no tengo ganas ya de repetir porque tampoco tiene mayor valor pero os está enseñando las patatas que estaba cocinando esta mañana y todo eso pues me ha jodido el blog más pero bueno esto es lo que queda que vamos a hacer mañana será otro día mañana no sé ya si lo tenéis grabado o no que no iré al gimnasio porque tengo que preparar lo de la colaboración creo que no os lo he dicho que tengo que quiero aprovechar para hacer la grabación por la mañana por el tema de la luz porque esta tarde ya había poca luz y a mí me gusta por la luz natural por la mañana que entra en mi habitación que sale el fondo blanquito y tal para enseñar y mostrar las grimas así que 7 y cuarto Ignacio se está duchando yo voy derecha a ducharme también haré la merienda y ya está voy a decir le mando también a una chica que me ha pedido enlaces de que no se me olvide bueno una chica es una de mis clientas que al final termina siendo amistazo porque es es la caña la tía le tengo un cariño es verdad es lo bonito que tiene todo esto de mi trabajo que pues es que un personaje con estas y ya está pues espero que se haya grabado esto voy a comprobarlo a ver voy a mirarlo sí parece ser que sí o sea que al final va a ser un problema de la tarjeta pues esa tarjeta la compré hace poco con la que tenías ahora mismo tiene la que tengo la misma puesta tiene como dos años o tres dos años lo que tiene la cámara y esa blanca tiene como unos meses tiene una barbaridad de capacidad estoy formateando a ver ya no es la tarjeta sino que me confío que funciona que me pase otra vez más rabia eso que otra cosa y que pudiese haber tenido un blog más chulo que me preocupa para que intentar variarlo de un día para otro y todo ese tipo de cosas y ahora mismo ya está mi cabeza que 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 ya no sé si tengo que contaros algo de lo que se me ha olvidado que no va a salir en el vídeo o que como me pongo a ver el vídeo ahora toda otra vez que rabia la mía de verdad pero bueno es así y ya está bueno en el próximo blog más si no falla se supone que nos iremos a ver las luces de navidad mañana y y ya está un beso muy grande gracias por acompañarme un día más y poned la cara que va por tercera vez el beso que va espero que llegue bien porque vamos con ganas os lo mando que va por tercera vez el beso que va por tercera vez el beso que va por tercera vez el beso